¡Suscríbete al canal! Los objetivos restantes se están retirando. Buen trabajo, transfiriendo tu pago. Ultra 1, atención. Un operador en tu área necesita asistencia médica. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Placar de extracción a la vista! Bino 4, esperando en el punto de extracción. Apresurense a llegar. ¡Ultras en marcha! ¡Dino 4 a la base! ¡Suscríbete al lanzada! ¡Suscríbete al lanzamiento! ¡No te disparas! ¡Suscríbete al lanzamiento! 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 Gracias.